Estoy encadenado Imagen infantil Y hoy que me tienes mía Es cuando dices loco Y tú no me quieras también Yo tuyo soy Y yo me enamoré De ti mi amor Y hoy que me atrapaste con la Cadena de amor Dices no puede ser Este amor No mi nena hermosa No te podré olvidar Mejor vendrá la muerte Que puede todo pasar Y es que te quiero tanto Y sincero es mi amor Para salir buscando Alivio a mi dolor Tu cariño no amaré Y no hay otro amor Que te iguale Ven por favor Y hoy que me atrapaste con la Cadena de amor Dices no puede ser Dices no puede ser Ese amor Y no No, nunca te cambiaré No, nunca te cambiaré No, no te cambiaré No te cambiaré Porque te quiero Pero Nun, nunca te cambiaré No te cambiaré No te cambiaré No te cambiaré